¿Qué tal? Estamos aquí en una plática más de Hablemos de Turismo. Ahora tengo el gusto de platicar con Alex. Él es el dueño de una compañía de construcción que se llama Remarkable. Vamos a conocer un poquito de su historia, también su percepción acerca de la comunidad latina y acerca del turismo, por qué esta región de Central Oregon es tan atractiva y si el turismo es positivo o negativo a la larga. Entonces, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Cuéntanos un poquito para empezar de ti. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de México? Bueno, yo soy originario de Guanajuato. Aproximadamente ya tengo, ¿qué será? Desde 2005 en Estados Unidos. 2005. 2005 ya. ¿Cómo fue que llegaste aquí a Redmond, a Redmond, a Redmond? A Redmond. Bueno, me tardé, creo que cerca de un año para llegar a Redmond. Mi mamá ya, de hecho, ya tenía en Estados Unidos como desde el 85. Entonces, yo viví con mi abuelo en Guanajuato. Crecí con él, de hecho. Esto pues, a cierta edad, 16, 17 años y decidí ya, pues que ya era hora de venir para acá, ¿no? Revenir con mi mamá. Pero como siempre fue un poquito muy independiente, me vine a Estados Unidos, estuve en San Antonio por un periodo de tiempo, Chicago. Traté de conocer un poquito más antes de realmente llegar aquí a Central Oregon, ¿verdad? Indiana, estuve en Indiana como 9 años. Llegué exactamente a Central Oregon en el 2006, más o menos como en julio. Y de ahí, pues aquí sigo. La verdad es súper hermoso este... Muy diferente, me imagino, porque yo no conozco San Antonio ni Indiana, pero me imagino que es muy diferente ahora, ¿no? Sí, demasiado, demasiado. Y ahora ya preguntándote aspecto de tu compañía de construcción, ¿cómo fue que iniciaste o que decidiste emprender tu compañía? De esta manera, bueno, inicié, comencé en la carpintería y la verdad me encanta lo que hago. Siempre me ha gustado todo lo que es el arte de las manos, siempre tienes crear algo con tus manos, ver el producto final. Tengo varios amigos que se han dedicado a esto. De hecho, no sé si lo puedo comentar o no, yo se llama Hugo. Claro, claro, claro. Sí, y a veces lo acompañaba, sí. A veces lo acompañaba él a ya sea hacer algún reiki o, no sé, instalar, arreglar alguna appliance o algo. Y creo que fue donde me dio el interés como empezar a hacer algo como esto. En el 2007 entré en una compañía que sigo en este momento a la compañía y nos dedicaba mucho a lo que era puertas a medida y todo lo que era moldura de casas a medida, que le llaman, ¿verdad? Básicamente custom. Custom. Y fue, creo, visitar las casas donde me di cuenta más realmente que, oye, esto quiero hacer como construcción, dedicarme más a esto. Y gracias a Dios estuve apoyando a algunos otros amigos hace cinco años. Compramos casa con mi esposa. Fue donde más de lleno me fui, lo que fue completamente remodelar una casa desde paredes hasta que realmente se vea algo detallado final. Y fue donde dije, bueno, realmente es lo que me quiero dedicar. El año pasado, gracias a un amigo, José Balcázar, me ayudó con la clase. Tomé la clase. En marzo saqué mi licencia y de ahí, pues, tengo el año pasado. Es aproximadamente, de hecho, hoy en marzo tengo un año ya con mi compañía. Gracias a Dios me ha ido bien. Pero bueno. Pues sí, eso es algo que también he visto, que muchas personas han aprendido durante bastantes años, para poder iniciar y tener su propio negocio también. Pero bueno, felicidades. Gracias. Ahora quiero preguntarte, respecto a la comunidad latina, ¿cómo ves las dinámicas que existen en esta región? ¿Necesitamos para apoyarnos? ¿Pueden mejorar algunas cosas? Quizá hay herramientas para poder emprender tu negocio. ¿Qué percibes tú en general y también para entre empresarios latinos? Lo que existe aquí en Jueva Central. Yo creo que deberíamos apoyarnos un poquito más. Creo que ahí lo tomamos como en competencia y realmente no. Yo creo que hay mercado para todos. Creo que deberíamos, de hecho, deberíamos ser como un grupo o una asociación que nos reuniéramos, no sé, cada mes o algo y realmente platicar, apoyarnos. Si me entiendes, alguien de los que nos dedicamos a esta rama de construcción tiene alguna duda como latinos o como crear otro negocio, apoyarnos realmente, resolver las dudas de otras personas y ayudar a resolverlas de nosotros para poder realmente crecer como negocios y dejar eso de lado un poquito en la competencia, yo creo. Sí, hace rato también mencionabas que es distinto a la forma en la que no vemos esas oportunidades y en vez de ayudar a veces, ¿cómo se dice? No queremos ayudar al prójimo, entonces esas dinámicas realmente, sí, también yo las he visto y ojalá, ¿qué crees que haga falta para que mejore esa situación? Yo creo que un poquito más de comunicación y realmente crear un grupo de, a lo mejor de latinos para comenzar y ya nos podemos poner a lo mejor con varias compañías que hay aquí en el Central Oregon, pero creo que sería como latinos en sí para apoyarnos un poquito más y realmente yo creo que, como yo, digamos, cuando comencé a mi negocio, no tenía ni idea, te soy sincero, cómo cobrar, le batallé, creo que dos, tres, cuatro contratos que tuve, que no sé, bueno, realmente sé que a lo mejor perdí, según yo creí que ganaba, pero realmente estaban saliendo mis horas que no estaba ganando realmente ni lo que era la hora al mínimo. Entonces, ¿por qué no hubo alguien que realmente no fuera, sabes qué, cobra de esta manera? Entonces, yo creo que podríamos crear eso para realmente ayudar a las personas que vienen nuevas a que realmente den sus estimados bien para que no les pase lo que nos ha pasado a muchos, si me entiendes. Yo creo que sería la manera correcta. Sí, porque eso es el meollo del asunto, ¿cuánto cobras por lo que haces? Entonces, eso sí, sí, entiendo. Ahora, respecto al turismo, ¿por qué crees tú que esta región de Central Oregon es tan atractivo para tantas personas que vienen de distintas partes del mundo? ¿Qué lo hace tan...? Yo creo que, bueno, para empezar, el estado es muy hermoso, la verdad. Ese estado, o por lo menos Central Oregon, tiene, no te podría contar cuántos lagos, reservas, tiene demasiados ríos, como lo comenté, lagos, entonces tiene mucho que visitar. Más aparte, entonces, eso es una de las, de lo que es atractivo para el turismo, o sea, siempre hay algo que hacer en todo el año, entonces, no importa la temporada que sea. Digamos, en el invierno, entonces, tenemos dos montañas, a la gente le gusta esquiar, snowboard, es de lo más que sea atractivo. Gracias a eso, creo, no realmente mentiría si te digo el porcentaje que es, pero creo que el turismo es uno de los mayores factores que mantiene Central Oregon. O sea, yo, varias de las veces hemos repartido, en la compañía que trabajo o trabajaba, hemos repartido puertas y molduras para casas de, beisbolistas, de jugadores de fútbol anemicano, muchas personas que son importantes y tienen mucho dinero, que aportan realmente en este, en Central Oregon. Entonces, es muy importante el turismo. ¿Crees que hay muchos trabajos en la ciencia? Sí, demasiado. ¿Crees que hay algo negativo que puede surgir del turismo, así, a largo plazo, o crees que hasta ahorita hay sido positivo? Yo creo que lo negativo se mantiene, pero creo que lo negativo sería que los precios son un poquito altos, ¿sí me entiendes? A lo mejor, para las personas que ganan el mínimo, sería un poquito duro, tratar de mantener el ritmo. Creo que gracias a, en este momento, nadie está pagando el mínimo, creo que ya se llevó un poco al nivel. Sería lo único negativo, yo creo, que sería difícil para algunas personas que ganan el mínimo, pero de ahí en fuera, no veo nada más negativo. No veo nada más negativo. Ahora, ya retomando un poquito, ahora regresando a la comunidad, ¿qué crees que hace falta para, ahora sí, los jóvenes que ya apenas se van desarrollando en este entorno de opulencia? ¿Qué crees, formas de hacer, o qué principios, o qué valores les puede, crees que tú les puede servir para realmente aprovechar la oportunidad que tenemos aquí en Estados Unidos, ahora sí, en general? Porque tú sabes, tú eres de Guanajuato, y este, se vive muy diferente la vida México, en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, ¿qué crees que puede ser algo que, si está viendo un joven de 18 o de 25 para abajo, ¿qué crees que le serviría, eh? Yo creo que, básicamente, ser una esponja. Todo lo que veas en tu entorno, no tomarlo de manera negativa, apréndelo, apréndelo. Es algo que te va a ayudar en la vida, realmente, como te puedo decir, como salga, dicen, ¿no? Sí, básicamente, no tomes la manera negativa de, no, estoy chavo, ya pasará, tengo mi momento en ese momento, voy a disfrutar. No, tratar de agarrar un poquito más de experiencia en las personas adultas, ser un poquito más respetuoso, y aprovecha cualquier, en sí, aprovecha cualquier oportunidad, que te aporte la vida. A veces hemos dejado ir algunas que, realmente, a lo mejor, había podido ser el cambio, y tratar de tener un poquito más conciencia, realmente, entrar en vicios. Está bien divertirse, pero entrar en vicios, creo que, ya es algo que te puede afectar, ya, futuro grave, ya. Te pierde, quizás, te quedas ahí, ¿no? Sí. Y ahora, retomando a lo que hiciste tú en tu negocio, dices que no fue nada difícil, ahora, ¿cuál crees que tú que sea la diferencia entre ser, este, ahora sí, el dueño, ¿ah? De tu propio dueño, a estar en una, trabajando para alguien más, ¿cuál crees que es la gran diferencia de habilidades? Creo que la gran diferencia de ser tu propio dueño es que, sí, puede ser un poquito más de trabajo, a lo mejor, ya sea en el campo laboral y fuera de administración, pero, ya cuando ves los frutos, realmente, que estás dando a ser tu propio dueño, tu dueño, tu dueño, tu negocio, es el beneficio, el fruto que estabas buscando, ¿me entiendes? A lo mejor tengo las palabras correctas. Sí, básicamente es eso, es obtener el beneficio de, realmente, nada más agarrar una porción de cierto negocio. Ok. Sí, pues yo me imagino que lo que hiciste no, no fue nada sencillo, ¿ah? Entonces, tuviste que sacrificar muchas cosas, ¿ah? Para poder intentar. Sí, más que nada, al principio es un poquito más de tiempo, invertir un poquito más de tiempo en, en esto. A mí, en lo personal, me tomó mucho tiempo en tomar la decisión de quererme ir completamente lleno de mi negocio. Por ejemplo, existe siempre ese miedo, ese miedo si realmente me voy a mantener, realmente voy a proveer, entonces, siempre es ese miedito, pero, bueno, si tú crees que realmente eres capaz o crees que lo que haces es correcto, hazlo, la verdad, hazlo. Vale la pena. Sí, y va enfocado ya casi a la última pregunta que te iba a decir. Quizá alguien está viendo el video, en esta conversación, está indeciso en iniciar su propio negocio, ya sea en crear arte o quizá en construcción, como lo que tú estás haciendo, ¿qué le puedes decir para que sea motivante para hacerlo antes de tiempo y no esperarse? Yo creo que lo principal, hazlo, pero antes de hacerlo, investiga, infórmate lo más que puedas. Hay muchas personas que ya estamos en el mercado, a lo mejor si es lo que te quieres dedicar a la construcción, por ejemplo, si estamos en el mercado, sin tener pena, acércate, pregunta. Creo que hay suficiente información en todos lados, suficiente ayuda que puedes informarte para no entrar de lleno, como hemos entrado muchos, ¿me entiendes? O cualquier otra cosa que te quieras dedicar, siempre en sí hay demasiada información. Entonces, no tener pena de preguntar. Siempre preguntar, preguntar, preguntar. Ya ves que siempre se llega a Roma preguntando. Siempre, siempre se llega a Roma. Yo creo que es la base, es la llave para tener éxito. Y sí, obviamente no es difícil, como dices tú, iniciar un negocio, pero quizá la recompensa, quizá. La recompensa es lo que vale la pena. Sí, es la recompensa, sí. Es invertir un poquito de tiempo al principio, pero al final la recompensa es... Pues sí, cierto. Entonces, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, esta entrevista breve, la verdad. Ojalá también tú que hayas visto este video puedas comprender un poco ahora sí lo que, si quisieras tú, realmente proponerte, se puede, se puede llegar y ojalá con estos videos se vea más ejemplos hacia donde podemos llegar. Alex, si alguien quisiera tú requerir de tus servicios, ¿cómo pueden comunicarse? ¿Qué informas? En este momento solamente sería por medio de teléfono, que sería 541-480-9266. Es mi teléfono personal. ¿Redes sociales o algo así? Redes sociales, solamente Facebook. Estoy en Remarkable, Remoto, en Construction, LLC. Me puede encontrar en Facebook, se encuentra en Facebook. Ya tengo varios videos, fotos. Pueden empezar a ver realmente lo que hago. Y cualquier cosa. Y ya sea si alguna persona que tiene alguna duda se sienta libre de marcarme. Y yo con gusto, con gusto. Perfecto. Y es que hago esto último para, obviamente, entre latinos, apoyarse y ofrecer sus servicios. Y quizá a alguien les interese conocer lo que está haciendo Alex y por qué no también hacer esa forma de expresión. Entonces, Alex, muchísimas gracias. Y también a ti que estás viendo este video. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.